Entonces, inventaremos de nuevo cómo destilar cerveza. Nuestros pasos indicarán por dónde es el camino, y el corazón sólo se encargará de asuntos de la memoria. Entonces tendremos miedo, y sí, tanta calma. La medida de los hombres será su pobre risa. Entonces, todo aquel que hable del caos errará. Cuando acabe la guerra, quien conserve la razón será un poeta. Soy Daniel, y me gusta la poesía.